¿Os suena la expresión lo poco gusta, lo mucho cansa? Pues os van a encantar estos países, porque son los 10 más pequeños del mundo. Malta. Con 316 kilómetros cuadrados de área, este archipiélago del Mediterráneo es el décimo país más pequeño del mundo. Sus 1.431 habitantes por kilómetro cuadrado hacen de él el más denso de la Unión Europea. Maldivas. Formadas por casi 1.200 islas coralinas, de las cuales solo 203 están habitadas, la República de Maldivas fue bautizada por Marco Polo como la Flor de la India. Así, en general. Menos mal que no intentó bautizar todas las islas, porque si no su libro de viajes habría sido un folleto. San Cristóbal y Nieves. San Cristóbal y Nieves tiene el honor de ser el país más pequeño y menos poblado del continente americano. Como miembro de la Commonwealth, reinde Pleitesía la reina saber segunda de Inglaterra, aunque seguramente ella ni lo sepa. Islas Marshall. Con una superficie total de 181 kilómetros cuadrados, las Islas Marshall son un conjunto de islas, islotes y arrecifes de coral situados en la Micronesia. Exacto, Micronesia. No diréis que el nombre no es el adecuado. Lichtenstein. Situado entre Austria y Suiza, Lichtenstein es un pequeño país frecuentado sobre todo por los amantes de los deportes de invierno. Es tan pequeño que no tiene ni aeropuerto propio, por lo que si algún día queréis ir a esquiar a Lichtenstein tendréis que aterrizar primero en Suiza. San Marino. Rodeado de territorio italiano, San Marino es el estado soberano más antiguo del mundo. Con solo 32.471 habitantes, no es extrañar que su nombre oficial sea la Serenísima República de San Marino. Tuvalu. ¿Os suenan las Islas Elís? Sí, no, bueno, no os preocupéis porque ya no existen. Ahora se llama Tuvalu y tiene una población de apenas 12.000 habitantes. Esto sí es importante recordarlo. Nauru. ¿Qué contaros de Nauru que no sepáis ya? ¿Todo no? Pues eso. Nauru está situada en el Océano Pacífico Central y tiene una extensión de 21,3 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, Nauru es cuatro veces más pequeña que Manhattan. Mónaco. Mónaco ocupa 1,95 kilómetros cuadrados en plena costa azul francesa. Conocido por el buen clima y el lujo, no es extrañar que sea el país más denso del mundo. También es el país con más cenistas y pilotos de Fórmula 1 por metro cuadrado. Ciudad del Vaticano. Con menos de medio kilómetro cuadrado de extensión, la ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Aunque cuenta con apenas 932 habitantes, su jefe de estado es nada más y nada menos que el Papa. Así que ya sabéis, si planeáis visitar alguno de ellos, que no se os olvide la lupa.